Literalmente jamás en la cuarentena estuve vestida así, tipo lo quiero mostrar Me puse un cinturón Es un montón Estábamos almorzando y mi hermana me dice ¿Te pareces a la roca? Tienes razón Hola Qué vergüenza Hoy tengo a mi director técnico del otro lado Chicos, me quiero matar Ayer grabé este video y estuve hablando como una hora seguida Bueno, cuando la puse a la computadora y digo Ok, lo voy a editar Veo que estaba todo el video desenfocado Que yo estaba como una pelotuda hablando cuando la cámara no me enfocaba Entonces dije, bueno, lo hago de nuevo Pero me tengo que cerciorar de que esté grabando bien Santino, ¿por qué te reís de mí? Bueno, me tenía que cerciorar de que se viera bien Porque yo soy medio ciega y me veía reflejada en la mierdita esa Pero pensaba que estaba bien y no me veía Ahora tengo a Santino ahí atrás que le dije Te quedás ahí y chequeás que grabe bien Y creo que hoy me va a salir mejor el video Porque me desperté más hater Me desperté con mal humor Porque yo estoy, claro, acá como un millón de pelotudos más Encerrada hace como dos meses O más de dos meses Y hay gente que está yendo y saliendo de su casa Para ver a sus novios, a sus novias Me da una bronca, me siento re pelotuda Me levanté con una historia de alguien con su novio Y dije Dios Está bueno porque me llenó tipo de odio Para hacer este video Que sobre otra cosa nada que ver Pero como que la energía te sirve igual Santino está re incómodo ahí ¿Quieres salvar a la cámara? El video este que voy a hacer ahora En realidad lo debería haber hecho hace como un mes Que hace un mes que tengo la idea Pero lo procrastiné zarpado Porque no me sale a hacer las cosas cuando debería La idea surgió cuando se hizo viral un hashtag Sobre el lenguaje inclusivo Porque Darío Stanshyper en la tele Leyó en Martín Fierro En lenguaje inclusivo Entonces dijo Les hermanas, sean unides Y eso hizo estallar a un montón de gente Que empezó y arrancó E hizo un hashtag Que llegó a ser TT mundial O sea, tendencia mundial Basta del lenguaje inclusivo Entonces yo dije Bueno, como me gusta pelear con la gente O sea, no debería Yo trato de cambiarlo Pero soy re de meterme en estas cosas Y leer y contestar A todo súper enojada Porque como pienso que tengo razón Lo hago No me puse a contestarle a cada uno en sus tweets Sino que dije Bueno, voy a grabar un video Estoy enfocada ¿Seguro? Esto lo vas a cortar, ¿no? Sí No, Jime ¿Qué? No, te estoy jodiendo Te estás jodiendo Te estás jodiendo Qué buena suerte que tenés, Jime Bueno, a ver Capaz llegás Voy a Trotar de solo lo más rápido que pueda Todo empezó con este video Les hermanes sean unides Porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera En cualquier tiempo que sea Porque si entre ellas pelean Les devoran les de afuera Somos porque somos lenguaje Imaginate si no va a ser ideológico El uso del lenguaje, ¿no? Ahora, que sea ideológico No es algo negativo Todo lo contrario Es visualizar entonces Las relaciones de poder Que se entretejen En el uso de la lengua Y por eso la posibilidad De también usar el poder En términos emancipatorios Para todos aquellos sectores Históricamente oprimidos El hashtag se hizo viral El liberal diario Puso Tercer mundo en su máxima expresión En vez de educar en física Matemática Economía O historia El filósofo Darío Stanschreifer Reeditó el Martín Fierro En lenguaje inclusivo Acá ya tipo Salen un montón de cosas Para decir Porque es como Esto de la gente Que no estudia cosas De ciencias sociales A mí no le gustan Que se piensan Que las exactas Son más importantes Educar física Matemática Economía Están en la clase De lengua y literatura ¿Por qué tendrían Que enseñar física Matemática? Calculo que lo harán En otras horas de clase Y las respuestas De ese tweet Que son tremendas Ay es que hay algunas Que me dan risa Tipo yo trato De no reírme Porque es como Que es algo Con lo que no estoy de acuerdo Pero hay algunos Que son graciosos O sea la re ingenia Está bueno Que hagan programas Donde los presentadores E invitados Sean retrasados Eso sí es inclusión Hola Esto es Adoctrinamiento Muy nefasto Adoctrinar Es algo muy fuerte Para decir sobre esto Tipo nadie quiere Meterte en la cabeza Ninguna idea Nadie te está obligando A nada Porque vos veas En la tele Darío Standby Hablando con él No vas a ir a hablar con él Y tus hijos No van a ir a hablar con él Si están en tu casa Con vos que le decís No, no hables Entonces ¿De qué adoctrinamiento hablan? Tipo me parece muy básico Decir eso Uy este Es tremendo Pero tremendo posta El lenguaje inclusivo El lenguaje inclusivo Fue creado por gordas Y hippies sucios Del centro de estudiantes Que al no tener Absolutamente nada que hacer Porque nunca estudian Decidieron romperle las bolas A todo el mundo con eso Y como Argentina Es de pelotudos Lo aceptó Mucho nivel de violencia Además La gordofobia Metida acá Y qué raro Que no esté la homofobia Porque discúlpenme La generalización Pero Esta gente no entiende Que el lenguaje inclusivo No es algo que se creó Que dijeron Bueno Vamos a armar El lenguaje inclusivo Y es una regla La gente lo habla Porque lo habla Porque nace De cada uno De cada une Decirlo o no Acá Una de mis Mis cosas favoritas Cuando citan A la real Academia española Cada uno puede hablar Como se le canta al culo Pero en las instituciones Hay que hablar Con corrección No sé si se dice La RAE Es una autoridad En la materia No puede cualquier pelotudo Inventar su propio idioma E imponerlo A los demás Yo no sé Esta gente se siente Como súper atacada Pero nadie le impone nada O sea A mí me llama la atención Posta Y cuando hablan de la RAE O sea La RAE Es una institución Que Está bien Pondrá las palabras En el diccionario Pero uno no usa Las palabras Literalmente Como están en el diccionario Si buscamos Un montón de palabras Que nosotros usamos De cierto modo O con cierto sentido Las buscás en el diccionario Y son nada que ver La RAE Institucionaliza Lo que nosotros ya hablamos O sea El lenguaje no es primero creado Y después hablado Primero hablamos Nos expresamos Nos comunicamos Que es el fin del lenguaje Y después se institucionaliza Pensar que La RAE Tiene que decir Si Está bien Es bastante Tonto Que no va a pasar Quizás en algún momento Si cuando todo el mundo Lo hable Pero mientras que Nos sirva a nosotros Para hablar Entre nosotros No tiene sentido Pero bien A la gente Le encanta Hacerle la consulta A la RAE Y poner Discúlpeme RAE ¿Está bien Decir TODES? Y la máquina De la RAE Te dice Es innecesario Porque el masculino Gramatical No sé qué También hay gente Que nos burla Por decir Que la O Oprime Quizás Es un poco exagerado O suena un poco exagerado Fue mi culpa igual Lo sabes Porque soy pelotuda Ayer grabé Como 40 minutos Y no la puse a cargar A la cámara Y hoy pretendí Hablar lo mismo Sin que se me apague No sé bien Dónde me había quedado Pero creo Que estaba hablando De la gente Que nos llama Imbéciles Porque nos oprime La O Como que yo pienso Que esto es medio cierto Y medio exagerado Sé que suena exagerado Cuando lo decís Pero después Lo pensás un poco O te pones a investigar Un poco Y tiene sentido En realidad Que la O Sea para un género Determinado Y para un general Tiene como más Llegada Y la A Solo para mujeres Ya es como que te da Un indicio de algo Quizás en su momento El lenguaje Como la sociedad Y como el mundo Era súper machista Y se usaba Solo con la O Y resultaba Y era efectivo Ahora ya no es así Y lo pensás Y no tiene mucho sentido De hecho Hay gente que piensa Que el lenguaje inclusivo Es para complejizar El español Y hacerlo más difícil ¿Tengo algo en el diente? ¿Hay algo ahí? No Y para mí es todo lo contrario Posta Posta lo creo Para mí Lo hace más simple Más fácil Es mucho más fácil Usar el neutro Para referirse a todos Que no se presta confusión Un ejemplo que doy Va Que me sirve siempre Para hablarlo Tenía un amigo Estaba en contra Del lenguaje inclusivo Estábamos en la playa ¿No? Y para ponerlo a prueba Yo le pregunté ¿Los chicos siguen acá? Y me dices Sí, sí Siguen acá Ah, pero si Tal y tal Dos chicas Ya se fueran Pero me dijiste Los chicos Sí, bueno Porque te molesta Que digales chiques Buen punto Y porque sí Para mí es como Mucho más simplificador Mucho más claro Quizás los hombres No lo entiendan Pero mujeres Si se ponen a pensar Nosotras como que Desarrollamos una intuición Que es aprender a entender Cuando se nos está hablando A nosotras O cuando no se nos está Incluyendo a nosotras En el todos ¿Tiene sentido Que haya un género neutro? Y de hecho Hay un montón de idiomas En el que lo tienen Mismo en el inglés No en todas las palabras Los pronombres No tienen género They Se traduce como ellos Pero en realidad Bien traducido Sería un ellos Bueno, me voy a hacer un capuchino No Me quedas como acá No, qué va Yo sabía Yo sabía Que iba a encontrar Algo homófobo El 17 de mayo Que creo que es el O sea No sé cómo se llama El nombre bien Perdón No quiero falta del respeto El 17 de mayo Creo que es el día De la lucha LGTB Pero bueno Ese día Este señor Tuiteó En el día contra la Homofobia Entre comillas Porque la homofobia No existe, ¿no? Y la foto esa De la familia Con el paraguas Que le cae el arco iris Arriba Y ellos La repelen Se protegen ¿Qué opinas de eso, Santi? Si creo que se registe, güey El lenguaje inclusivo Es propio De los imbéciles Progresistas Que creen estar a la moda Que no tiene nada que ver Con estar a la moda O sea Posta Pienso que hay como altos Errores de concepto En todo Bueno, toda esta gente Tiene claros errores de concepto Como cuando relacionan también El lenguaje inclusivo Con, no sé Ser comunista Tipo Ni siquiera saben qué es ser comunista Pero te lo dicen igual Te amo Miren, mato a Ximena Bueno, también están quienes dicen Que el lenguaje inclusivo De verdad Es el de señas O el que es para los ciegos Que se llama Braille Creo Perdón No sé cómo se pronuncia Y creo que en parte tienen razón Pero en parte no Onda Es algo que Me dio un quilombo Que se armó Por el nombre Que se le dio Al lenguaje no binario Porque me parece Que son cosas diferentes Onda Igual acá ya estoy hablando Sin saber, ¿no? Pero como que mismo En el lenguaje de señas Seguramente se puede incluir La no binareit Binareidad ¿Existe esa palabra? No sé Pero Mezclan cualquier cosa Tipo Ellos ya Con tal de bardear Mezclan cualquier cosa Para mí no tiene mucho que ver Es una cosa válida para decir Porque estaría bueno Que todos lo supiéramos Pero Bueno y para terminar Voy a leer el tweet Que fue como El que inició El hashtag El hashtag Fue un chabón Que propuso este teté No les alcanza Con esa manera De hablar como imbéciles Para ellos solos No Ahora también quieren Imponérsela A tus hijos Coactivamente Desde el estado Se acabó señores Basta Basta de tanto atropello La gente está harta De sus pelotudeces Me enojé Me enojé Bueno En fin Usen el lenguaje inclusivo No lo usen Pero no se enojen Con quien lo usa Porque no tienen Muchos argumentos Para estar En contra El lenguaje Es Se habla Evoluciona Cambia con nosotros Nosotros lo usamos Nos sirve para relacionarnos Con otros Así que No hay que enojarse tanto Espero que les haya gustado Este video El objetivo no es Que nadie salga hablando Lenguaje inclusivo Ni a adoctrinarlos O sí Me costó un montón No por lo que trata Sino porque soy pelotuda Y hago todo mal Y lo grabé dos meses Y se me quedó En la cámara sin batería Así que Espero que al menos Se hayan divertido Que les haya gustado Leen me gusta Que se suscriban Voy a hacer más videos Solo si me ayuda Mi bebé Mi hermano Bastos aquí Hola Como sé si está lejos O sea acá Gracias Un saludo a todos Les queremos mucho Mua Hagan que Que cobras Y me pagan Ay no sé Si se dieron cuenta Pero fui a la dentista Y me cambiaron Las gomitas Tchau 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 Tchau